Hoy parece ser un buen día. Igual voy a usar la computadora, ni siendo el día del juicio me van a hacer salir. Abriendo Facebook, ¿qué es esto? ¿Una lista de emergencia? Veamos de qué se trata. ¿Pero qué mierda? Konami ha sacado una pequeña lista de cartas prohibidas, pero al parecer es una lista de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? No es que nos estemos enfrentando al fin del mundo ni nada por el estilo. Sino que en los torneos competitivos había uso excesivo de cartas tanto como del Césped como del Esperio. Cualquier deck de 60 cartas podría hacerle frente a los Dex Tops. En el caso de los Esperio era un mini combo para los Zodiac. También hacía combo con otros decks. Pero el problema en sí era con los Zodiac. Tener uno de estos en manos era como tener dos monstruos Exfil. En cuando al orden. Se lo tenía bien merecido, con este te asegurabas un Exfil de 4 o un Synchro de 8 y que también tenía ciertos combos. Mientras que para mí, todas las demás cartas de la lista pasan desapercibidas. Con la llegada de los monstruos Links, este tipo de decks no van a llegar realmente lejos. Es cierto aún falta bastante tiempo de aquí a que salga el estructurado de los Links, pero si vienes del futuro seguramente nos dirás que tanto han avanzado los monstruos Péndulos en la era de los monstruos Links. ¿Por qué pienso que las demás cartas no valen la pena mencionarlas? Pendulum Call, Pendulum Magician y Performapal se podía crear un deck Péndulo bastante competitivo eso sin dudarlo. Sin embargo en una era donde los Zodiac van con cualquier deck es muy difícil que vuelvan a usar decks Péndulos. Claro no habrá quien combine Zodiac con Péndulos pero a lo que voy es. En junio llegan los monstruos Links, estos van a limitar a los Péndulos en invocación, ya no tendrá caso tener el extra deck boca arriba lleno, al menos con el Magician podrías añadir un monstruo a tu mano y tener más monstruos en mano para invocar. Pero no quita el hecho de que los decks Péndulos vayan a llegar realmente lejos con la nueva mecánica del juego. En conclusión. Con esta lista, se quitan varios combos de encima, medio matan decks de 60 cartas y aproveches a jugar con tu deck Péndulo favorito estos pocos días que le quedan. ¿Qué opinas tú al respecto sobre este cambio? ¿Afecta a tu deck de manera positiva o negativa? ¿Tú juegas 60 cartas? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Espero te haya gustado el vídeo, recuerda poner manita arriba y si aún no te has suscrito te invito a hacerlo. Les ha hablado Eduardo Jaloce hasta la próxima.